Martes y miércoles a partir de las 7 de la tarde Punto de Encuentro Un programa para usted y su familia Le esperamos Nuestro amante Padre Celestial Una vez más acudo a tu trono de la gracia En este momento en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra Para que tú me des a través de tu espíritu Fluidez de palabra Pongas palabras de vida en mis labios Que lleguen al corazón de cuantos en estos momentos Están en nuestra sintonía radial Que tu espíritu siga haciendo la obra en cada uno de ellos Que podamos entender tu palabra Podamos sentir deseos de estudiarla Y poder comenzar a caminar en tu camino Conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias Amén Amén Vamos a meditar en estos momentos Hermano y hermana En otra enseñanza En la que cuando la estudiamos Nos damos cuenta de que no hay arrebatamiento secreto O rapto secreto Como dicen algunos mis amados hermanos y hermanas Es otra fábula inventada Al sacar un texto de su contexto Al confundir la obra final del juicio Donde uno será tomado Y el otro será dejado Tal como hallamos en Mateo capítulo 24 Versos 40 y 41 Uno será tomado Dos estarán en el campo Uno será tomado El otro será dejado Porque eso representa Porque eso representa que es el juicio Y en el juicio Cada caso se habrá decidido Y para nosotros Los que estamos vivos El juicio se hará Sin que nosotros lo sepamos Ni nos demos cuenta Y una vez hecho Se cumplirán las palabras Que hallamos en Apocalipsis capítulo 22 Verso 11 Que nos dice El que es injusto Sea injusto todavía El que es inmundo Sea inmundo todavía El que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía En otras palabras El injusto y el inmundo Seguirán siendo injustos e inmundos Pero el justo y santo Seguirán siendo justos y santos Porque el tiempo de gracia Habrá terminado para todos El juicio se habrá decidido Unos serán tomados para vida eterna Y otros serán dejados Para muerte y confusión perpetua Como hallamos en la Sagrada Escritura Unos serán tomados Serán tomados quienes Los que en el juicio Hayan sido declarados Que están en condiciones De ir al encuentro Con nuestro Salvador En las nubes de los cielos Los redimidos Los salvados Otros serán dejados ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? La gran mayoría Serán dejados Para la segunda resurrección Que tendrá lugar Después del milenio Para que en esa segunda resurrección Repito Después del milenio Sean lanzados En el lago Que arderá Con fuego y azufre Que será la muerte segunda Apocalipsis capítulo 20 Versos 10 14 Y el capítulo 21 Verso 8 Entonces Calificando un poquitín más Todo esto Mi querido hermano y hermana Que me escuchas Y siguiendo Y siguiendo Analizando Estudiando La revelación O el apocalipsis En el capítulo 1 Verso 7 Nos dice Algo muy importante Apocalipsis capítulo 1 Verso 7 He aquí Que viene con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén ¿Cómo será la segunda venida Del Hijo del Hombre? ¿Será en secreto? ¿En un arrebatamiento secreto? ¿En un rapto secreto Como enseña Muchas denominaciones? La escritura me dice Que viene con las nubes Y además de que vendrá Con las nubes Todo ojo Le verá Todo ser humano Que esté vivo En la tierra Todo ojo Le verá Y además nos dice Y los que le traspasaron Ahí yo debo de entender Que en ese apartado Y los que le traspasaron Está haciendo referencia A todas aquellas personas Que tuvieron parte directa En la muerte del Redentor Y que no se arrepintieron Anás Caifás Pilato Fariseos Saduceos Miembros del Sanedrín Miembros del Populacho Que ha gritado Crucifícale Crucifícale Si no se arrepintieron La escritura me dice Todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y además también me indica algo Para poder considerar Que cuando Él venga Con las nubes de los cielos Todo ojo le verá Y los que le traspasaron Me sigue diciendo Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por Él Sí Amén ¿Por qué? Porque la gran mayoría De los habitantes de la tierra Harán lamentación Porque se habrán perdido Porque se habrán perdido Lamentablemente Por no estudiar Las sagradas escrituras Por seguir los cánticos De sirena Por entender Lo que yo quiero No lo que dice la escritura La gran mayoría Como dice la escritura Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por Él Sí Amén Y esta es la realidad De las cosas Hermanos y hermanas Que me escuchan Si no estudiamos La sagrada escritura Nunca podemos entender Lo más elemental De la escritura Por ejemplo Que es lo primero O el ABC Si no estudiamos La escritura A nivel personal A nivel individual Si no oramos Si no sentimos Deseos Vamos a ser Como el viento Que va de un lado Para otro Y nadie sabe Ni a dónde viene Ni a dónde va Pero la escritura Es bien clara Hermano y hermana Que me escucha Es tan clara Que cuando tú Estudias la misma No puedes seguir Estando errado Porque un pasaje De la escritura Te lleva a otro No solamente Se trata de conseguir Este pasaje Que a mí me gusta No Ese pasaje Comparado Con otro pasaje Y cuando entiendes Que hay otro pasaje Que habla de lo mismo Ir comparándolo Para ir Ir banando Un estudio Bíblico En el cual Puedas Responder Con un Escrito Está Y no tener Temor De que alguien Que diga Usted Es un Mentiroso He aquí Que viene Con las nubes No hay rapto Secreto Mis amados Hermanos y hermanas Si alguno De ustedes Lo creía No hay rapto Secreto Vamos a ver En este estudio En que formas Va a venir Nuestro Redentor En primer lugar Apocalipsis Capítulo 1 Verso 7 El aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le Traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Si Amén Vendrá Con las nubes Todo ojo Le verá Los que le Traspasaron También lo verán Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Veamos Mateo capítulo 24 Verso 27 Nos dice así Porque como un Relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así también Será La venida Del hijo Del hombre Como dice Mateo capítulo 24 Verso 27 En palabras Que pronunció El mismo Redentor Del mundo Y callamos En esas señales Antes del fin Porque como El relámpago Que sale Del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será También la venida Del hijo Del hombre ¿Ha visto usted Alguna vez Algún relámpago Impresionante? Así será La segunda venida Del hijo Del hombre Como un relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente ¿Para qué? Para que sea visto Hermano y hermana Que me escuchan Veamos el mismo Evangelio de Mateo Capítulo 24 Verso 29 Hay algunos Que dicen Que no Que el rapto Será antes De la gran Tribulación Otro engaño La gente Está esperando El rapto Y cuando se den Cuenta Habrán terminado Su tiempo De gracia Y Esperando El rapto Se habrán Perdido Por no haberse Preparado Para precisamente Pasar En ese juicio En el cual Todos vamos A tener Que comparecer Mateo Capítulo 24 Verso 29 Nos dice así El mismo Redentor del mundo E inmediatamente Después De la Tribulación De aquellos Días E inmediatamente Después De la Tribulación De aquellos Días Me está dando Una serie De señales El sol Se oscurecerá Y la luna No dará Su resplandor Y las estrellas Caerán Del cielo Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas Y antes De pasar Al verso 30 Me indica Que la venida Del hijo Del hombre Será después De la Tribulación De aquellos Días ¿Qué Tribulación? La callamos En capítulo 24 Verso 21 Porque habrá Entonces Gran Tribulación Cuando no la ha Habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Entonces Después de esa Tribulación Que hallamos También En Daniel Capítulo 12 Inmediatamente Después De la Tribulación De aquellos Días Estoy leyendo Mateo Capítulo 24 Verso 29 El sol El sol Se oscurecerá Y la luna No dará Su resplandor Y las estrellas Caerán Del cielo Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas Y nos dice El verso 30 Entonces ¿Cuándo? Entonces Después de la Tribulación De aquellos días Después de que el sol Se oscurezca Y que la luna No dará Su resplandor Y que las estrellas Caigan del cielo Y las potencias De los cielos Sean conmovidas Después de esa Gran Tribulación Entonces Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo Del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran Gloria ¿Rapto secreto? ¿Arrebatamiento secreto? ¿O manifestación Gloriosa? ¿Antes de la Tribulación? ¿O después De la Tribulación? La Biblia Me indica Después De la Gran Tribulación Habrá Un Arrebatamiento Glorioso No Rapto secreto Glorioso Porque dice Que entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y todo El mundo Verá Al hijo Del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con poder Con poder Y gran Gloria Nos damos Nos damos cuenta Hermanos y hermanos Como cuando Analizamos Un estudio Podemos salir De tanta Confusión De tantos Engaños Tomando Un solo Pasaje Sin saber Ese pasaje A lo que se Refiere Montan Una doctrina Y dicen No Hay Rapto secreto Uno se la ha tomado Y el otro Se la ha dejado Cuando eso hace Mención A la obra Del juicio En el cual Todos vamos A tener Que comparecer Dos estarán En el campo Uno será tomado Y el otro Será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una Será tomada Y la otra Será dejada Porque el tiempo De gracia Para ellos Terminó El juicio De ellos Terminó Uno se preparó Para estar En todo Redimido El otro No se preparó Será dejado ¿Para qué? Para la muerte Definitiva Y eterna En la muerte Segunda Después del Milenio Vendrá Como un Relámpago Que sale Del oriente Y se muestra Hasta el occidente Vendrá Después De la gran Tribulación Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo Del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran Gloria Veamos un poquitín Más adelante Primera de Corintios Capítulo 15 Primera de Corintios Capítulo 15 Versos 51 Y 52 Saúl Pablo Bajo inspiración Divina Nos dice A cada uno Lo siguiente Y aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos La muerte Está comparada Como un sueño Hermano y hermana La muerte Es como un sueño Mueres No te enteras No sabes lo que sucede A tu alrededor Cuando seamos resucitados Para una vida O para la otra Ahí entonces Nuestra mente Volverá a funcionar Desde el último momento En que teníamos nosotros razón Porque Pablo Y la misma escritura Así nos lo indica ¿Recuerdan? Cuando se le dijo A Yahshua Que Lázaro Había muerto ¿Qué dijo Yahshua? Lázaro Duerme Y después dijo Lázaro Está muerto Pero vamos Y la muerte Es como un sueño Durante el sueño Tú no sabes Lo que pasa A tu alrededor En la muerte Es igual El gran problema Es aceptar Que no hay inmortalidad Hay que salir De todos esos engaños Porque no tenemos Fundamento bíblico Para seguir creyendo En una enseñanza Que fue La que motivó La entrada Del pecado En el Edén Tampoco hay Rapto secreto Hay que salir De todo eso Hermana y hermana Y Saúl Pablo Me dice He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos No todos Estaremos muertos Pero todos Seremos Transformados A la pregunto Algunos piensan Que cuando Pablo Dice Todos seremos Todos seremos Transformados Está diciendo Mi carácter Será transformado Mi vieja vida De pecado Entonces la podré Dejar Porque seré Transformado No hermanos y hermanas Lee el contexto Que dice A partir del verso 52 En adelante Y verás Que esto corruptible Este cuerpo carnal Es el que será Transformado Para poder Contemplar La gloria Que vendrá En las nubes De los cielos Para no morir Fulminado Porque el pecador Morirá A no poder Soportar La gloria Que vendrá En las nubes De los cielos He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Vayan escuchando Bien y tomando Nota En mano Todos seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Además de que Viene en forma Visible Viene también En forma Audible Tocando Trompeta Los muertos En Yahshua Serán Resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Este cuerpo Carnal En un cuerpo Inmortal El cuerpo Corrupto Pasará a ser Un cuerpo Incorruptible Para poder Contemplar La gloria Que vendrá En las nubes De los cielos Porque el tiempo De gracia Habrá decidido Antes de que Caigan las plagas Sobre cada uno De nosotros Hermano y hermana Que me escuchan Porque es necesario Sigue diciendo Shaul Pablo En el verso 53 De 1 Corintios Capítulo 15 Porque es necesario Que esto Corruptible Este cuerpo Corruptible Este cuerpo De pecado Esta carne Contaminada Por el pecado Se vista De Incorrupción Y esto Mortal Este cuerpo Mortal Se vista De inmortalidad Para poder Contemplar Al rey En su hermosura Cuando venga En las nubes De los cielos A buscar A su pueblo Que manifestación Gloriosa Hermano y hermana Espera A los redimidos Tremendo Hermano y hermana Cuando uno estudia Como será La segunda venida Del redentor Es impresionante Hermano Poder entender Correctamente La interpretación Profética De la sagrada Escritura Veamos Al mismo Pablo Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Y 17 Nos dice así Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versos 16 Y 17 Porque Yahshua mismo Con voz De mando Dijimos Hermano Viene en forma Visible Todo ojo Le verá Viene con las nubes Y además viene Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Elohim Descenderá Del cielo Y además Los muertos En Yahshua Resucitarán Primero Yo no entiendo Lo del rapto secreto Cuando estamos viendo Pasajes de la escritura Que me dicen Todo lo contrario No hay rapto Secreto Sino una manifestación Gloriosa Como hallamos En Tito Capítulo 2 Verso 13 Que me viene ahorradamente Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Elohim Y salvador Yahshua El Mesías Porque Yahshua mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Elohim Descenderá Descenderá Del cielo Y los muertos En Yahshua Resucitarán Primero Luego nosotros Dice Saúl Pablo Los que vivimos Cada uno de nosotros Si es que estamos vivos Nadie sabe mañana Si estaremos O no estaremos Pero para los que estén Vivos Es el pasaje 17 Luego nosotros Para todos aquellos Que estén vivos Los que hayan quedado Dice Pablo Seremos Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos ¿Quiénes son ellos? Los muertos En Yahshua Que habían resucitado Primero De acuerdo A ese capítulo 4 Verso 16 De primera De Tesalonicenses ¿Lo recuerdan? Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir A Yahshua En el aire Y así Estaremos Siempre Con él ¿Rato secreto Hermano y hermana? ¿Rato secreto O manifestación Gloriosa? Manifestación gloriosa Hermano y hermana Que me escuchan Vamos a ver Viene como un relámpago ¿De acuerdan? Como el relámpago Que sale del oriente Hasta el occidente Así será La venida Del hijo del hombre Vendrá Después De la gran Tribulación ¿Escuchó bien? Después De la gran Tribulación Por lo tanto Debemos Prepararnos Para poder Pasar La gran Tribulación De tal Forma Que podamos Luego estar Entre los Redimidos Porque la gran Tribulación Definirá Si vamos a estar Entre una Resurrección O entre otras Entre un grupo O entre otro Porque vendrá La gran Tribulación Para probar Para probar Nuestra Fe Y si no Conozco La Sagrada Escritura Es lógico Que voy a Recibir La marca De la bestia Y por tal Razón Caerán Sobre nosotros Las siete Posteras Las plagas Y finalmente Moriremos Y estamos Vivos Con el Resplandor De su Venida Y después Del milenio Seremos Resucitados Para ser Lanzados En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que será La muerte Segunda Porque todo Conlleva Algo Hermano Y hermana El engaño Me lleva A otro Engaño No conocer La escritura Es estar Engañado Pensando Que Cuando en realidad Detrás del engaño Está Satanás Que no quiere Que ni tú Ni yo Nos salvemos Y eso es Evidente Ahora El problema Está en usted Como está conmigo Pero yo estudio Todos los días La Sagrada Escritura Intento comprender La Sagrada Escritura Y estoy Compartiendo Con ustedes Palabras De vida El que tenga Oído Para oír Oiga El que no tenga Oído Para oír No escuchará Le entrará Por un oído Y le saldrá Por otro Así le pasó Al pueblo De Israel De antaño Estaban viendo De las obras Que hacía El maestro De Galilea Y fue Totalmente Despreciado Hasta el punto Que le dieron Muerte Y la historia Siempre se repite Hermana y hermana Siempre se repite Lamentablemente Hoy El 90% De la humanidad Dice que es Cristiana Pero sin embargo Serán realmente Cristianos Conocedores De la Biblia O serán cristianos Simplemente De nombre Como los fariseos De antaño Eran fariseos Eran saduceos Pero no entendían Ni jota De la escritura Vendrá Como un relámpago Vendrá Después De la gran Tribulación Vendrá En las nubes De los cielos Con poder Y con grande Gloria Se tocará La trompeta Habrá Una voz De mando Habrá Una voz De arcángel Habrá Resurrección De muertos Habrá Transformación De vivos Y todo mundo Verá Que descenderá Del cielo Y los muertos En Yahshua Resucitarán Primero Y juntamente Con los justos Transformados Irán Al encuentro Con su Salvador Y resumiendo Apocalipsis Capítulo 1 Verso 7 He aquí Que viene Con las nubes Y todo Ojo Le verá Y los que le Traspasaron Y todos Los linajes De la tierra Harán Lamentación Por él Sí Amén Apocalipsis 1 Verso 7 Habrá Rapto Secreto O Arrebatamiento Glorioso Después De la Gran Tribulación Después Del derramamiento De las Plagas Sabe Hermano y Hermana Que en la Última De ellas En la Séptima Plaga Según Apocalipsis Capítulo 16 Versos 20 Y 21 Desaparecerán Islas enteras Y los montes Serán removidos De su lugar A causa Del gran Terremoto Que habrá Y del Granizo Que caerá Sobre la Tierra Donde Cada Bola De granizo Pesará Un talento Y un talento Equivale Aproximadamente A 30 Kilos Unido A la Fuerza De la Gravedad Cada Bola De granizo Que caiga Será Como una Bomba Que destruya Todo lo que Pille Cuando impacte Con la Tierra Donde Será El Milenio En la Tierra Totalmente Destruida Mi querido Hermano Y hermana Que me Escuchas No hay Rapto Secreto Sino Todo lo Contrario Una Manifestación Gloriosa En la Cual Cada Uno De Nosotros Debemos Prepararnos Porque Nuestro Tiempo De Gracia El Juicio En el Cual Todos Vamos A Tener Que Comparecer Delante Del Tribunal De Yahshua Romanos Capítulo 14 Verso 10 Segunda De Corintios 5 Verso 10 Así Nos Lo Indica El Tiempo De Gracia Habrá Terminado Caerán También Las Siete Postreras Plagas Y Finalmente El Destino De Cada Uno De Nosotros Habrá Sido Decidido Vida Eterna O Muerte Y Confusión Perpetua Estudiando La Sagrada Escritura Es De La Única Manera Hermano Y Hermana En Que Podemos Tener Algo De Seguridad Para Andar En Ese Camino Correcto Que Nos Tiene Que Llevar Hasta El Encuentro Con Nuestro Salvador Cuando Venga En Las Nubes De Los Cielos A Buscar A Su Pueblo Gracias Padre Celestial Porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema relacionado precisamente con la segunda venida de tu Hijo Amado. Permite Padre Celestial que la audiencia siga siendo sensible a tu palabra, que tu espíritu siga quebrantando, siga ablandando esos corazones endurecidos por la incredulidad, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de nosotros y podamos entenderla, para poner en práctica nuestras vidas conforme a tu voluntad. Para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De lunes a viernes, a partir de las 12.30 del mediodía, Punto de encuentro, un programa para usted y su familia. Le esperamos.